Ya me voy, ya me voy para Argentina, muchachos, los de Rosario, preparen las cosas buenas que va, que va, que va, que va a caer la gorda. Ya estaremos allá, ahora vamos a festejar con una mixtura fatal. ¿Le decimos al Lalo que lo llama el oso, Dabi? Por supuesto, decile, decile que mi nariz siempre está dispuesta.